Es la voz del amigo Chiyapatino y el arpa de Melanio Ayala Carvajal Cuando me vine de la unión, fotografía te llegué Para que te acuerdes tú, que pito adorador Cuando me vine de la unión, fotografía te llegué Para que te acuerdes tú, que pito adorador Carta recibirá, retrato también Pero en persona nunca me tendrán Carta recibirá, retrato también Pero en persona eso ya no, ya no Adiós Romainita, dueña de mi corazón Hoy estoy contigo, mañana con quién serás Adiós Romainita, dueña de mi corazón Hoy estoy contigo, mañana con quién serás Pasando Guatuado, de ti me acordaré Llegando a Guayanca, por ti lloraré Pasando Pasa Mayo, adiós te diré Pañuelito blanco, me despediré Para esa linda parejita, ingeniero Máximo Mayo Adiós Romainita, adiós Romainita, dueña de mi corazón Hoy estoy contigo, hoy estoy contigo Mañana con quién serás Pasando Guatuado, de ti me acordaré Llegando a Guayanca, por ti lloraré Pasando Guatuado, de ti me acordaré Pasando Pasa Mayo, adiós te diré Con mi pañuelito, me despediré Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta chicas yo tengo Más una que anda creída Para casarse conmigo Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta chicas yo tengo Más una que anda creída Para casarse conmigo Doctor, el Moya Espinosa Nos vamos al Chacamayito A bailar con las melodías del amigo Sillapatino Sí o no Franklin Espinosa Moya Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.